No, pues no estoy de acuerdo, lo manifesté ahí en el comité. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es analizar bien las necesidades y no ir con camionetas tan costosas, porque todo lo que genere ahogos para el municipio se debe de ver en beneficios para los ciudadanos. Y por eso manifesté que 606 mil pesos para una camioneta para el director de obra pública se me hace bastante elevado. Y en verdad espero que cuando venga el fallo, pues si vengan camionetas económicas que verdaderamente cumplan con la función y no irlo más allá. Justificaban que a veces entra comunidades rurales, comunidades no pavimentadas, pero no crees que ahí deberían poder utilizar vehículos que son más de operación? Correcto, correcto. O sea, no creo realmente que se estén utilizando todo el tiempo por parte del director. Pero honestamente, creo que hay un gran equipo y con ese equipo se ocupan esas camionetas. Y es por eso que debemos de buscar la economía en la adquisición de vehículos. Con este tema, con el aumento de salarios, ¿crees que no se está manejando una autoridad a pesar de los recortes que ha habido en el presupuesto federal? Pues no, yo creo que no hay una política clara de austeridad, porque se pueden utilizar ese tipo de aumentos para otros beneficios, como lo manifesté la vez anterior en el tema de las guarderías, ¿no? No nada más subsidios, sino apoyos adicionales o apoyos adicionales a la gente, es lo que yo buscaría, y que no se estén aumentando los costos dentro de la administración pública. Eso es lo que yo estoy pugnando. Entonces, ya en el fallo vamos a ver cómo... ¿El fallo cuándo se los entregan? Creo que es hasta el 20 de mayo. El 20 de mayo. Sí, todavía va a faltar. Y como se atraviesan vacaciones, perdón, Semana Santa, y luego Semana de Pascua muchos particulares no están, y por eso es que se espera más adelante que se ve el fallo de la visita. Comentaban que el vehículo que actualmente es modelo 2019, si no me equivoco. Sí, comentaron que era como 2009, 2010, pero yo creo que más que nada el ver el cuidado también de los vehículos, el mantenimiento de los mismos en que cómo está actualmente el vehículo y que no nada más porque digamos que necesitamos un vehículo seguro, o sea, verdaderamente analizar las necesidades del mismo. ¿Tú sabes qué pasa con estos vehículos que se desechan? ¿O que se dejan de utilizar como este caso? En este caso se dijeron que no se iba a desechar, al contrario, que se iba a volver a utilizar, pero no nos lo manifestaron expresamente, y es lo que se solicitó que nos dieran un dictamen de que se iba a secundir este vehículo, porque hablaban de una sustitución, pero aparentemente en nuestra sustitución nada más se le va a dar un vehículo nuevo y nos tienen que justificar en el anterior.